¡Venga! 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 No, 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 era fatiga, no me tiran de re La indiferencia, falsedad, en pesa, en un xing, en un mes No en cada pas, no en cada pas, no en cada pas Y me se apropen un buen, de dir, de pru, pru, pru Que no me dices, no tres, no cuatro, cinco, seis, siete En un xulet, muna xuleta especial Y de xuleta humanitat que m'ho deca E m'ho darrés de tanta pou, a m'ho en core, i ben malauta E m'ho darrés de tanta pou, a m'ho en core, i ben malauta I ben malauta Semblan equilibristes, en hagués cirquen demoniat contra es leis de gravetat Un circuit de fines cordes, vam marcar el nostre camín Vam provar un damp o en cos E demorant que després no ho fallen De no queien que era fin De respectacle De no queien que era fin De respectacle De no queien que era fin De respectacle De respectacle De respectacle De respectacle De respectacle De respectacle Sí, sí, sí ¡Ay! Sí, sí, sí ¡Ay! Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ay!